Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Héctor Ruiz. Ay, papi, papi. Báilano, 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 báilano. Vamos a azotar. Póntelo. Póntelo. Pa' bajar bellaquera. Dale, ma' locura, que yo sé que a ti te encanta. Dale, 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 dale. ¿Dónde está la mujer es soltera? De arriba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. De arriba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. De arriba para abajo, 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 para abajo. Chica ven pa' acá, te voy a... Hey! Pégala, tú nada aquí cuando comes a periar. Ven pa' acá, te voy a... Hey! Pégala, tú nada aquí cuando comes a periar. Periar. Goa! Yeah! the nap... Toma, mami, me aperreo del fuerte. Si tú quieres mambo. Si tú quieres mambo, mami, no va a mambo. Si tú quieres mambo, mami, no va a mambo. Si tú quieres mambo. Ay, papi, papi.